No solamente los jugadores hacen magia en el campo de juego, es mucho más que fútbol. Y hay pelo en el celular y ¿qué hizo? Puso... A ella, yo soy sabalera. Sabalé, sabalé, la culpa es de este pueblo sabalero. Sabalé, sabalé, que todo el mundo grite, dale negro. A ella, yo soy sabalé. Claro, el tipo quiso homenajear también a los hinchas, como explicando que el fútbol no es solamente la pelota y los jugadores, sino que es todo lo que rodea a todo lo que es este espectáculo. Y en homenaje a ellos puso sabalero, sabalero. Y los seguidores de ese grupo de palmeras pusieron, todavía nos recuerdan, sudamericanas, sean eternos, sus amigos, los palmeras. A ella, soy sabalero. No te lo puedo decir, cuéntelo, Joche Sato. Atención con esto, porque un hincha de Colón le puso a su hijo... Adivine, Oliva. ¿Qué nombre le puso su hijo? ¿Ya lo vio? No. No le puso sabalera. Escuche cómo le puso. Le puso Aea. Por elegir... Es A-E-E-A. 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 Claro, A-E-E-A. No, no, no. A-E-E-A. Dícale, jodete con los juguetes. A-E-A. Un solo nombre. O sea, le dicen Aea. Aea, Domínguez. Aea, Tabare. Aea, Tabare. Tabare. Aea, yo soy Tabare. Pobre. ¿Nena o nene? Masculino No, no, Aéa Un masculino menor de edad ha sido bautizado con el nombre de Aéa En el colegio le van a decir Aéa Claro, Ricardo Hernández, Aéa, Tabárez No, claro No, 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 no te la puedo vivir La gente hace cada cosa Qué rarazo Escuchame una cosita Seguimos viendo la pantalla, lo de los dólares Si se puede comprar con la mano, los dólares en mano ¿Se podrá comprar un pasaje? Sí, sí, en efectivo, ¿por qué no? El tema es que ahí vas a poder congelar Pero bueno, justamente las empresas de viajes y las mayoristas No están recibiendo pagos en pesos Pero si yo voy con dólares en mano Sí, con dólares A una agencia, a comprar un viaje internacional Solamente en dólares ¿Me suman el 30 igual? Sí, se lo van a sumar ¿Por qué? ¿Por qué no contar que este crédito? ¿Cómo contar? No, no, no Todo lo que tenga que ver con el exterior va a tener ese impuesto Ah, ¿se voy a contar? ¿Qué está bueno, efectivo? Porque estabas haciendo un viaje al exterior Una compra afuera Estás usando dólares Justamente, estás mandando tus dólares hacia afuera Pero bueno Coquita, mira, la gente no sigue escribiendo No, pero te borraron lo A ver Sí, lo mando de vuelta No sé si lo voy a reproducir este audio Porque ya me enojen Me borraste el audio cuando lo estaba por parte Porque, ¿a viste que hay gente que se graba? Graba el audio y se escucha A ver qué grabo A veces yo lo hago ¿Sí? Para ver cómo suena la voz Uy, la coqui, ¿cómo está? ¿Cómo está? Yo lo hago, yo lo hago Usted se escucha Yo lo vi el otro día Sí, sí Le dije, ¿para qué te escuchas? Yo no me puedo escuchar Ni ver, ni ver cantar No, es que a veces mandas un audio a una persona importante Y voy a decir No puedo tener esta voz Hay que ser natural, espontáneo Acá nos dice Andrea Sí, yo vi la serie pero no la terminé Hoy una de las protagonistas Es la esposa del príncipe Harry Hay otra serie de abogados Sí ¿Sí? En la suite ¿Esa es la que besa a la otra persona? Al changuito joven A mí me gusta el otro más viejo Oh, qué lindo Hay otra serie de abogados muy buena Que es la esposa ejemplar Soy Andrea Y las estamos escuchando con Wada y Liz Megan Markle es la esposa del príncipe Harry Claro, la esposa del príncipe Harry Trabaja en esta serie que digo Que se escribe Sweet Que es de un estudio de abogacía A ver, ¿pasa el audio con quién o no pasa? Sí, a ver No lo merece Pero lo voy a pasar Perdón, perdón Sí que iba a mandar la respuesta Pero me faltó decir algo ¿Qué pasa? La serie se trata sobre Lucifer Un ángel caído Ah Que se cansó de hacer el trabajo del diablo Ajá Y se escapa del infierno Y se va a la ciudad de los ángeles Donde vive de joda Con todos los hijos habidos por haber Y con mujeres Ah, mira La serie está muy buena Porque el personaje no es malo Si no toda la gente cree que es malo Pero nada que ver Ah, creo que viene Corilla Tendrían que verla Porque está muy buena Durante la serie Él se enamora de una persona Cosa que nunca le pasó Ah, mira Y mediante eso pasa la historia Pero bueno Aparte me encanta Cuando el personaje le pregunta A las víctimas Dime qué es lo que más desea tu corazón Ay, nos deja picando Pero nos manda audios Y nos deja picando ¿Y qué pasa después? Nos viene Corilla Claro, todos piensan que él es malo Y en realidad era malo Y ahora es un ángel Él quiere ser Lucifer Él quiere ser Lucifer Porque quiere vivir de joda Acá tenemos Me quiero sorprender No le voy a decir quién lo manda Pero quiero sorprenderme con este audio Hola, Coqui Carida El webero de este lado Che, no se puede comprar pasaje Decime si no es la Pucallus Si es esto, mi loco Si Es así Dieguito Y me mandanos el audio No, porque dice que él no dice webero Él tiene un puestito fijo Bueno, pero Me dio ganas de hacer webero Hágalo El webero, chico, el webero Lo voy a hacer en verano En el camioncito Que promociona Coqui Ramírez de Luisa El webero Ya, 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 ya Gracias por ver el video.